Lo último en Noticias Caracol. 12 del día, 38 minutos, vamos ahora con lo último está pasando y usted lo está viendo en Noticias Caracol. En vivo nos conectamos a los juzgados de Paloquemao, en donde acaba de iniciarse la audiencia contra la joven que atacó con ácido a una estudiante de 15 años que era su compañera y su amiga. Allí se encuentra Julián Ríos, que es lo último, Julián. Muy buenas tardes, pues la joven Dayana Buitrago Alvarado ha llegado aquí al complejo judicial bajo estrictas medidas de seguridad fuertemente escoltada. La hemos visto llegar al juzgado 70 penal con función de control de garantías y mucha atención que ha empezado la diligencia pública. La juez no permitió el ingreso de cámaras de televisión, pero sí el ingreso de personas para asistir a esta diligencia. La fiscalía imputará cargos mucha atención contra esta joven por tentativa de homicidio. Dice la fiscalía que tiene todos los elementos materiales probatorios para demostrar que intentó asesinar a su mejor amiga y compañera de clases. Dayana Buitrago se ha presentado ante la juez de control de garantías. En este momento la fiscalía expone la teoría de que fue capturada en flagrancia. Dice que ayer hacia las seis de la mañana la comunidad la sorprendió cuando estaba lanzando ácido a su compañera de clases. Se seguirá la audiencia pública y luego pedirá la medida de aseguramiento. Desde el complejo judicial de Paloquemado, Julián Ríos, Noticias Caracol. Julián, gracias. Y bajo observación médica permanece la pequeña de 15 años que fue víctima de un ataque con ácido en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. Hoy sus compañeros de colegio realizaron una marcha en protesta por la violenta agresión. Angie Camacho estuvo con ellos. ¿Qué dice el último reporte médico sobre el estado de salud de la pequeña Angie? Mabel, buenas tardes. Pues hasta ahora es estable el estado de salud de este joven que ya completa más de 24 horas aquí recluida en este hospital en el norte de Bogotá. Mira, las directivas médicas han señalado que ella tiene heridas especialmente en su rostro, en la parte izquierda, que compromete su lengua, también su nuca. En las últimas horas fue sometida a una intervención quirúrgica y han dicho que todo dependerá de cómo ella reaccione a los medicamentos. Más temprano, como usted lo dijo, aquí estuvieron los compañeros de esta niña para decirle que ella no está sola. Esta es la historia. Justicia fue la palabra que retumbó en los alrededores del hospital Simón Bolívar, donde se encuentra internada a la joven de 15 años, que fue atacada con ácido cuando se dirigía hacia su colegio. ¡Primón, una sea el montón! ¡Los compañeras de nuestra institución! Que se haga justicia frente a todas las mujeres, que no pase más esto, ya queremos que se acabe esto. Hoy es ella, mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Sus compañeros aún no salen del asombro frente al cruel ataque, por eso en silencio, como un acto de protesta, se pararon frente a la puerta del hospital para decirle a la menor atacada que no está sola. Ella no merecía eso. Es una muy buena estudiante para que merezca estar en ese hospital, interna por una persona sin escrúpulos. La joven tiene heridas en el 4% de su rostro. En las últimas horas fue llevada a cirugía. En el posopetario inmediato es satisfactorio. Las zonas comprometidas son la región de la nuca y una parte lateral de la cara. Inclusive hay unas lesiones de tejidos especiales. En el hospital, por lo menos dos semanas más. La buena noticia es que la niña no se encuentra en cuidados intensivos, ella está en habitación, ella está estable a la espera de cómo reaccionan los medicamentos y también las directivas médicas han señalado que se presta asesoría psicológica para la niña y por supuesto para su familia. Información del hospital Simón Bolívar, Angie Camacho, Noticias Caracol. Pues a propósito, Angie, indignados se declararon los familiares de la joven de 15 años que fue atacada con esta sintasia química en Bogotá. Piden todo el peso de la ley para la agresura. Vamos en vivo con Diana Rodríguez. ¿Qué nuevos detalles se conocen, Diana? Mónica, buenas tardes. Pues sí, efectivamente hemos hablado con la familia de la menor de 15 años que fue agredida con ácido. Ellos se encuentran muy tristes, muy consternados y nos ha dicho la abogada de las víctimas que hay material probatorio para indicar que esta persona ya había planeado con antelación este ataque. Dice que tenía perfectamente estudiadas las horas en las que salía la familia de la niña, en las que iba a salir la niña para el colegio y además que la ropa que llevaba era especial para que ella no se viera afectada con este químico que le lanzó a su amiga y compañera de clases. Veamos lo que dicen ellos. Un día después de que la menor de 15 años fuera atacada con ácido en la esquina de su casa, su hermano narró cómo fueron los angustiosos momentos luego de que le fuera lanzada la sustancia en el rostro. Ella estaba muy escandalizada, decía que le ardía mucho, que le dolía la cara, que le auxiliaran. Pues en esos momentos uno no sabe qué hacer. Yo le entré a la casa, me imagino que le habrán echado agua, yo salí de la escena para buscar al agresor. La abogada de la víctima asegura que según las investigaciones preliminares, el ataque fue premeditado y preparado con bastante antelación. Incluso tenía dos guantes, uno era de lana y los guantes que tenía encima de los guantes de lana eran plásticos y también el overol que tenía contaba con unas características especiales. No es un overol de tela, entonces estamos diciendo que ella ya tenía planeado el intercrimis. La agresora era amiga de la víctima e incluso la visitaba en su casa. Al ser una compañera del colegio, obviamente se le había brindado confianza, había entrado a la casa, había tenido acceso a toda la familia. La familia de la menor víctima de este hecho lamentable, pedirá todo el peso de la ley para la responsable. El rostro le quedó bastante afectado, tiene despigmentación, incluso le hicieron injerto cadavérico en el rostro y en parte del pecho. Que sea una medida con detención preventiva y que sea el castigo más severo que haya determinado la ley para este caso. La menor permanece bajo observación médica en el hospital Simón Bolívar. La defensa de las víctimas ha dicho además que con la ayuda de las cámaras de seguridad del sector se está averiguando por la participación de otra persona de sexo masculino que la estaría esperando después de que ella cometió este ataque contra su compañera. Recordemos que la pena por tentativa de homicidio podría llegar hasta 25 años de cárcel. Es la información por el momento de Ana Rodríguez Carvajal, Noticias Caracol.